No es la primera vez que el volante y el tigre celebran de esta forma. En noviembre del año pasado, Cristian Cueva fue directo a la zona técnica para abrazar a Ricardo Gareca tras su golazo de tiro libre a Venezuela. Todo dispuesto, atención, vamos Cristian Cueva de esta manera. Gol peruano. Obviamente dentro de la lucha en la cancha siempre hay heridos, pues siempre hay heridos. La verdad, pero el herido que casi todos los partidos siempre sale herido es la Padula, que de verdad yo me he quedado sorprendida. Me imagino que no solamente yo, sino todo el público peruano. Ha visto cómo ha quedado el pobre de la Padula después de tremendo. Ha visto la nariz, Choquita. Pero mejor veamos lo que él subió en su río. Gianluca, la Padula, no deja de dejar la cara, o bueno, el rostro por la selección. Luego del triunfo en Barranquilla, subió una historia con la nariz totalmente desviada. El delantero italo-peruano jugó sin mascarilla en el segundo tiempo, ya que le interrumpía. Ya son usuales las historias de la Padula, con deformaciones en el rostro por jugar en la selección. Desde la nariz hasta los dientes. El bambino siempre dejó todo por el país que lo adoptó futbolísticamente. En la Copa América 2021, Anderson Santamaría lo bautizó con un choque en el duelo ante Paraguay. Aún así, Gianluca, la Padula, notó un gol y fue la figura del partido. El mismo bromeó en sus redes por su nariz rota. Su ahora clásica mascarilla se hizo presente desde las semifinales de ese torneo. Ante Venezuela por eliminatorias, esto no impidió que se quede casi sin dientes tras el choque con Tomás Ricón. La cara de la Padula es la más sacrificada cuando vista la bicolor. Un sacrificio que los hinchas valoran y por eso es uno de los más queridos. El 9 espera llevarnos a Catar 2021. ¿Cómo te quedó el ojo, choque? ¿Cómo le quedó la nariz? ¿Cómo te quedó el ojo y cómo le quedó la nariz? Sí, de verdad que nuestra selección se saca la mugre, literalmente. Eso, y ahí está el ejemplo clarísimo de que entregan todo en la cancha, que esta selección está dándolo todo. Y mire, Gianluca, de verdad, de verdad. O sea, ya tenía problemas desde la vez pasada porque por eso utilizaba la mascarilla y todo, pero... Uy, qué fuerte, de verdad. Pero bueno, yo creo que de todas maneras algo que hace que el público peruano quiera tanto a nuestra selección y quiera tanto a la Padula es eso, ¿no? La entrega de cada partido. Y hemos visto cómo ha quedado su nariz. Bueno, la verdad que con una sonrisa, ¿no? Como si nada hubiera pasado, pero nosotros no podemos estar más orgullosos de ellos. Ahora, ¿tú te has dado cuenta que entre Gareca y Cueva hay una relación de padre-hijo, pero real? O sea, eso de que como que se distancian, se hablan, se quieren, pero al final se adoran. Y así se demostró en este emotivo abrazo que se repitió entre Gareca y Cueva. La celebración de todo un país. En medio de la alegría por el gol de Edison Flores ante Colombia, Cristian Cueva buscó a Ricardo Gareca para darle un efusivo abrazo. Cristian Cueva. Bien, Cristian Cueva. Sale, lo dejó un colombiano en el camino. Eso me gusta, pica, pica y vaga. Aquí está el genio, pelota para Flores. Y aquí está Oreja. No es la primera vez que el volante y el tigre celebran de esta forma. En noviembre del año pasado, Cristian Cueva fue directo a la zona técnica para abrazar a Ricardo Gareca tras su golazo de tiro libre a Venezuela. Todo dispuesto, atención. Vamos, Cristian Cueva, de esta manera. Gol peruano, Cristian Cueva. Hoy más que nunca, más bendita que nunca, esa palabra llamada gol. Este abrazo ya quedó en la retina de todos los hinchas de la selección, quienes también recuerdan esta acción en la noche que Perú clasificó a Rusia 2018 ante Nueva Zelanda. Ricardo Gareca confía ciegamente en Cristian Cueva, quien es inamovible en todas sus convocatorias. El ex Alianza Lima es el futbolista con más partidos al mando del argentino, con 82 presencias en sus 91 choques al mando. Con la ausencia de Cueva ante Ecuador, todos esperamos que se repita este abrazo en Turuguay y en Montevideo, que puede significar el pase a Qatar 2022. Así estamos todos los peruanos. Por favor, por favor, Gareca, llévanos a Qatar.